Así es, yo estuve esta tarde ayer en casa esperando el discurso que iba a ser a las 11 y media, luego se propuso para un poquito más tarde. Estuve muy pendiente de la situación, me une mucho en la ciudad de Puerto Rico, tengo un ciudadano puertorriqueño, vivía allá, comencé mi carrera y estaba preocupado por lo que iba a pasar, pero también muy preocupados estaban los artistas que jugaron un papel muy importante en lo que ocurrió y en la renuncia. Yo creo que sin ellos se hubiese prolongado un poquito más la renuncia, ¿no? Aquí les tengo un reportaje de esos artistas que ahora se expresaron, ¿no? A raíz de la renuncia de Ricardo Rosselló. El poder de convocatoria de algunos artistas puertorriqueños fue una pieza clave durante los pasados 12 días de protestas en la isla. Exigían la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló y anoche se demostró que en la unión está la fuerza. Ricky Martin despertó a sus seguidores con este mensaje en Instagram. Y lo logramos en paz, sin armas, como Gandhi. Exigimos respeto y nos escucharon. Exigimos respeto por las niñas puertorriqueñas, por las mujeres de Puerto Rico, por la comunidad LGBT, respeto por nuestros difuntos. Esto no vuelve a suceder. Ricky asistió a dos de las marchas multitudinarias y siempre tuvo la fe de que lograrían su objetivo. Siento mucha calma hoy. Mucha calma. Estoy celebrando, estoy de fiesta. He llorado, he pasado por todo. Un acerto, esto ha sido como un parto. Pero estamos bien. Vamos a ser un ejemplo. Podemos lograr muchas cosas ahora. Fuera la corrupción, fuera la basura. René Pérez estuvo antes y después del discurso de división del gobernador. Aquí lo vemos alertando a la policía de la presencia de niños en la protesta. Les pide que eviten lanzar gases lagrimógenos. La cantante Candy García y los actores Julian Hill y Carla Monroy también hicieron sentir su emoción ante la renuncia. Qué herida tan memorable para todos, para todas, puertorriqueñas, puertorriqueños. Hemos mostrado que somos un nuevo país, un país donde unidos logramos absolutamente todo lo que nos propongamos. Que no se pueden imaginar lo que se siente. Y este ejemplo lo tienen que tomar los diferentes países que están viviendo bajo regímenes horribles. Horrible. Todos nos unimos, todos, los de afuera, los de la isla, los atletas, estábamos todos unidos con un fin común. Mark Anthony envió este mensaje. Puerto Rico, sus voces y sus deseos se escucharon. Hoy es un gran día. Luis Fonsi se encuentra en Lima, Perú, donde mañana cantará en la inauguración de los Juegos Panamericanos. Pero estuvo muy pendiente de lo que ocurría en Puerto Rico. Y escribió, nuestro pueblo no se dio por vencido y triunfamos. Al locutor Radeán Morusco, el cansancio de la larga jornada tampoco lo venció. Estas son imágenes de la protesta de hoy, que más bien, fue una fiesta. Para hoy de Tañón, la victoria de la noche no es suficiente. Dice que aún hay mucho que hacer a favor de Borinquen. Que yo siempre digo, el que se cansa pierde y esto aún comienza, no nos podemos cansar. Hay que te perdone quien te parió. Y la creatividad nos faltó. El título de esta canción es, pa' fuera, Rosselló. Y después con que Tañón la publicó en sus redes sociales, ha sido viral. Fue compuesta y cantada por Jena. Ya reíste de la gente que te quería y hasta de no. Está pegajosa la canción. Muy buen ritmo que tiene. Y ya va ganando viewers en las redes sociales en YouTube. La pregunta es la siguiente. ¿Se quedará Ricardo Rosselló en Puerto Rico? Para la red, no sé. Mucha gente está preguntando eso, por supuesto. Así que hay que esperar. Pero creo que nadie puede discutir, ¿no? Lo impresionante que fue la convocatoria de sus artistas y la disciplina y la pasión del pueblo que se organizó y dijo presente ante este llamado. Así es. Hay que mencionar también a Nicky Jam, a Dari Yankee, que jugaron un papel muy importante también en la protesta. Y Bad Bunny también fue muy vocal durante... Bad Bunny también. Suspendió su vida y su trabajo, ¿no? Para dedicarse a eso. Bueno, mucha fortaleza, ¿no? Y veremos cómo transcurren los próximos días para el pueblo puertorriqueño. La isla del encanto. Muchas gracias. Conseguirá.